El presidente de la República, Iván Duque Márquez, inauguró este jueves la edición número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata y afirmó que con este certamen cultural, Valledupar se convierte en símbolo de la reactivación segura. En la ceremonia participaron la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, el alcalde de Valledupar, Melio Castro González, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina, y el compositor Rosendo Romero, el poeta de Villanueva, quien fue homenajeado. El presidente Duque recordó a la exministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, fundadora del festival en 1967. Ustedes son hoy el ejemplo de una nación que vuelve con la cultura a mover los corazones y esperamos que este sea el año de la gran reactivación. Le rendimos un homenaje a esa gran mujer, a Consuelo Araujo Noguera, que fue la fundadora de este festival. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 306-68-78-99. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP. 306-68-78-99. TENEMOS SONOSO. TENEMOS. TENEMOS. TENEMOS.